Osasuna quiere que se pueda beber cerveza en la grada del Sadar como ya se hace en los palcos y los boxers. Un asunto que algunos clubes ya han planteado a la Liga. Hay que intentarlo, hay que llegar a un consenso entre todos y hará cuando se presente una votación para que se cambie en este aspecto el reglamento. Uno de los socios planteaba el asunto en la Asamblea de Compromisarios donde se aprobaron los presupuestos del club. Entiendo que la ley no permite la venta de bebidas alcohólicas dentro del estadio, entonces ¿por qué en el palco sí se sirven bebidas alcohólicas y en los boxes también, en las cabinas estas que hay? Nos prohíben vender alcohol, no es porque nosotros no hayamos propuesto en repetidas y encarecidas ocasiones que se pueda vender cerveza, pero por lo que no sea para todos no sea tampoco para nadie. La clase política no es partidaria. La ley es clara al respecto. En fin hablaremos con Osasuna recordándoles que tienen que cumplir la ley. Al Partido Socialista no le parecería correcto que el alcohol volviera a alzadar ni a ningún evento deportivo. Otro asunto polémico, que Osasuna esté patrocinado por una casa de apuestas. Pone a los socios de Osasuna como promotores para que el resto de los ciudadanos jueguen. Pues me causa una cierta desazón, no me gusta nada. La Junta Directiva dice que no es ajena a esa preocupación, pero que se respetarán los dos años de contrato en vigor con Quirolbet. Y recuerda... También tenemos patrocinio de otras marcas de bebidas alcohólicas o azucaradas y por eso no tenemos, ni estamos fomentando, ni la obesidad, ni por supuesto el alcoholismo. El Gobierno Central ya estudia regular la publicidad de las apuestas, sobre todo por su presencia en emisiones de partidos deportivos.